Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Zelda Echoes of Wisdom ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos, vamos a hablar de los Amiibos Vamos a hablar de los tipos de recompensa que vamos a recibir según acabamos de empezar nuestra partida O bien ya estamos un poco más avanzados porque sí, van a ser distintas, ¿de acuerdo? Va a haber un pequeño cambio, pero sí van a ser distintas, ¿de acuerdo? Vamos a desbloquear también un montón de ingredientes Y aparte de esos ingredientes también vamos a desbloquear ropa, ropa exclusiva Que solo vamos a poder conseguir con los Amiibos Vamos a ir explicando todo, vamos a ir explicando también cómo pasar el límite de 3 diarios Así que chicos, no os perdáis esta guía Pero antes de nada, por favor, dejadme vuestro like, suscribiros al canal si no lo estáis Sabéis que estamos muy cerquita de llegar a los 100.000 Me haría muchísima ilusión llegar antes de final de año Así que nada, vamos a empezar con la guía de las recompensas que tendríamos con los Amiibos Antes de entrar en materia, vamos a ver las formas que tendríamos de conseguir los Amiibos Porque no solo los podemos conseguir en las tiendas La primera, lógicamente, y como acabamos de mencionar, serían los Amiibos que podemos comprar Estos de aquí serían algunos de los que yo tengo en mi casa, aunque no los abro, ¿de acuerdo? Son regalos que me suele hacer mi mujer Viene siempre por sorpresa y me regala un Amiibo Y los tengo en las cajas y no los quiero tocar De hecho, por eso tengo otras alternativas ¿Qué alternativas tendríamos para tener los Amiibos sin tener que comprarlos? Pues tendríamos varias formas y que ya todas ellas las tendríamos subidas al canal El primero sería este mando Como bien sabéis, este mando yo me lo compré hace como 2-3 años Cuando estábamos con Animal Crossing El cual contiene todos los Amiibos que existen Y no solo eso, sino que a medida que se van actualizando Te puedes descargar el PDF Puedes meterle el archivo al mando Y poderlos así escanear Pero lo dicho, de esto ya tengo un vídeo en el canal Así que lo podéis buscar El mando se llama AmiPad Pro, si no recuerdo mal Funciona bastante bien para jugar, no os lo recomiendo Pero para el tema de los Amiibos la verdad es que funciona muy bien Luego tendríamos las tarjetas Estas tarjetas también las compré en el Breath of the Wild Es un pack que me costó como 20€ todas las tarjetas Amiibos de Zelda Funciona a la perfección Llevo un montón de años usándolos Y la verdad es que no me han traído ningún problema Y ya te digo, por 20€ me venían todas las tarjetas Y luego vamos a por la última forma Que sería creando vosotros mismos las tarjetas NFT Si tenéis un Android Con iPhone es mucho más difícil De hecho yo no conseguí hacerlo Y simplemente compráis tarjetas vacías NFT Que te las venden en AliExpress Y le meterías la información a esa tarjeta Y luego ya te serviría Para Android tenéis muchísimos sistemas Para poder hacerlo Pero bueno, todos ellos ya mencionados en el canal Así que ya sabéis Cómo conseguir de una forma fácil Cualquier Amiibo de Zelda Que vosotros queráis Como ya he mencionado al principio del vídeo Vamos a tener dos tipos de recompensa Una nos la van a dar al principio de nuestra aventura Aproximadamente cuando terminemos La primera mazmorra de acuerdo Y desbloqueemos la casa de Liu Berry En este momento ya vamos a poder usar La función de Amiibo Y con ello vamos a poder escanear Todos los Amiibos que nosotros queramos Pero únicamente nos van a dar Un tipo de recompensas Que serían básicamente los ingredientes De acuerdo Todos estos ingredientes que estáis viendo aquí Tenemos un total de 15 ingredientes Más el huevo dorado Estos son los ítems que vamos a poder conseguir Gracias a usar o escanear los Amiibos Al inicio de nuestra partida Está genial porque gracias a estos Amiibos Y a estas recompensas Vamos a poder craftear Los zumitos que nos darían nuestros amigos Yo por ejemplo estoy ahora mismo Aquí en la zona del desierto Y lo dicho Nos servirían para ir creándonos Todos los batidos Y todos los zumos que nosotros queramos Simplemente ir juntando De a dos los ingredientes Para ir formando diferentes bebidas Con diferentes categorías De acuerdo Una es resistente al frío La otra es resistente O te da más posibilidad De nado Hay diferentes De acuerdo Aquí estamos ahora mismo Escaneando algunas Para que veáis que las recompensas Están bastante guay Mira ahora mismo Pues cinco piedras de alita Que me acaban de dar Simplemente por escanear un Amiibo Vamos a ir a por otro Escaneamos otro Y madre mía No me lo creo Dos huevos dorados ¿Qué es lo bueno de los huevos dorados? Aparte de poder usarlos Para las bebidas Es que gracias a ellos Vamos a conseguir Un montonazo de rupias ¿Por qué? Porque por cada huevo dorado Que vendamos De hecho Vamos a venir al Al Deku Y le vamos a dar a vender Vamos a seleccionar Los huevos dorados Y como veis Por cada huevo dorado Me están dando 150 rupias Es una pasada La cantidad de rupias Que vamos a poder conseguir Las vamos a necesitar Para poder mejorar Nuestra armadura y demás Así que Irlos guardando E irlos gestionando ¿De acuerdo? Así que no está nada mal Estas serían básicamente Las recompensas Que vais a poder conseguir Los que acabáis De empezar Vuestra partida Pero Es que una vez Llegamos a un punto exacto Las recompensas Varían Va a llegar un momento En la historia En la cual Vamos a poder quitarnos La capa Y la capucha ¿De acuerdo? Y ese momento Es cuando desbloqueamos El castillo de Hyrule En ese preciso momento Vamos a poder desbloquear Este apartado Que sería El apartado De la ropa Tendríamos el atuendo Que tendríamos al inicio Y luego el atuendo Que nos darían Más adelante Siento los spoilers Pero creo que son Bastante necesarios Para poder hacer este vídeo Aparte tampoco os estoy Desvelando nada Que no sea de la historia ¿De acuerdo? A partir de este momento Las recompensas De los Amiibos Van a variar Un poquito ¿De acuerdo? Porque aparte De darnos los ingredientes Que ya nos daban Anteriormente Vamos a poder conseguir Tres tipos O tres vestimentas Completamente Exclusivas De los Amiibos Y son las que vamos A ver ahora mismo Aunque hay que hacer Un pequeño recordatorio Porque tenemos Tres grupos diferenciados Para conseguir Cada una De las prendas Vamos a diferenciar Los Amiibos Por tres tipos Distintos ¿De acuerdo? Cada uno de ellos Nos va a dar La recompensa De un traje distinto Los primeros serían Todos los Amiibos De Link Cualquiera El que sea El que más os guste Este os va a dar Una ropa ¿De acuerdo? Luego tendríamos Los Amiibos De Zelda Todos Cada uno de ellos Nos va a dar Esta prenda De hecho Nos la va a dar La primera vez Que escaneemos Una vez hemos llegado A este punto De la historia El primero que escaneemos De Link El primero que escaneemos De Zelda O el primero que escaneemos Del siguiente Nos va a dar Esa prenda de ropa Y el último grupo Sería el de los enemigos Como Ganon Los guardianes Y demás Y aparte Los cuatro campeones Este sería un grupo Es decir Que tenemos tres grupos El de Link El de Zelda Y el de los enemigos Junto con los campeones Así que hecha Esta pequeña aclaración De estos tres grupos Vamos a ver Cada uno De los trajes Que podemos conseguir Ya tengo separadas Por aquí Todas mis tarjetas Amiibo De acuerdo Las que os he estado Enseñando en fotos Y vamos a ir A por la primera Vamos a ir A por el traje De Zelda Para ello Simplemente Nos venimos Al apartado De Amiibo En el menú De configuración Le damos a ok Y nos dirá Que acerquemos Un Amiibo Al punto RFC Para desbloquearlo Y aquí tendríamos El primero Como os he dicho Cuando lleguéis A este punto De la historia Os lo va a dar Con el primer Amiibo Que coloquéis De ese tipo Hemos escaneado Uno de Zelda Y acabamos De desbloquear El vestido azul Que a priori Es uno De mis favoritos Sería este de aquí La verdad Es que está Bastante chulo A mí me gusta Muchísimo De hecho De los tres Que hay Yo creo Que sería El más bonito Aunque hay uno Que es bastante peculiar Que nos va a dar Bastantes funciones Diferentes En el juego Así que nada Ya tendríamos El primero Que sería Escaneando Los Amiibos De Zelda Vamos a por el siguiente Grupo de Amiibos Y vamos a escanear Cualquiera De Link De acuerdo Misma función Nos vamos a configuración Nos vamos a Amiibo Y acercamos Cualquier Amiibo Que nosotros Tengamos de Link Y en esta ocasión Vamos a recibir Al menos La primera vez Que lo hagamos Después de desbloquear El castillo Serían las ropas rojas Tan emblemáticas De Link's Awakening La verdad Es que este traje Me gusta muchísimo Vamos a ver Que tal le queda A Zelda Porque si que tengo La imagen de Link Pero a ver Que tal le quedan A Zelda Las vamos a equipar Está chulo Está muy guapo La verdad Es que está Muy 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 bonito Me gusta Me gusta bastante Vale Hemos visto Los dos primeros Así que vamos a ver El siguiente Y vamos a por El último grupo Y me he venido A la zona De la marisma ¿Por qué? Porque gracias A este grupo Que sería el de los enemigos Más los cuarentes Cuatro campeones Vamos a poder Desbloquear Un traje Bastante guapo Que sería El de felino Negro Si Nos vamos a convertir En un furro Pero este traje Tiene una peculiaridad Una vez Nos lo hemos equipado Y de hecho Lo vamos a ver Todos juntos Me equipo Lo que sería La ropa de felino Ya veis Que está bastante guapo Con sus orejitas Su cola La verdad Es que mola mucho Este traje Y a partir de ese momento Que llevemos El traje puesto Como veis Vamos a poder Hablar con los gatos Estos gatos Suelen tener Misiones secundarias Exclusiva de ellos Y aparte de todo esto También Más adelante Ya lo veremos Porque tampoco Quiero hacer mucho spoiler Porque estoy preparando El vídeo De todos los trajes Que podemos conseguir Dentro del juego Y que no sean Con Amiibos ¿De acuerdo? Y gracias a los gatos Vamos a poder conseguir Alguno que otro Pero bueno No me quiero Adelantar A los acontecimientos Y como veis Ya me daría Una misión secundaria Simplemente Por llevar equipado El traje De la felina negra Un traje Que también Me parece Bastante guapo Ahora que hemos visto Ya todas las recompensas Voy a explicaros El pequeño problema Entre comillas Que tendríamos Y es que Si nosotros Nos ponemos a escanear A lo loco Los Amiibos Simplemente Por ejemplo Para conseguir Los ingredientes Me darían los ingredientes Bastante guay Cinco entrañas No está mal Le voy a dar de nuevo A Amiibo Y Ya me salta la nota Solo podemos Chequear Amiibos Tres veces Al día ¿Cómo podemos Solucionar esto? Pues muy sencillo Y ya lo hemos visto En otros juegos Así que directamente Nos vamos al menú Nos vamos al apartado De configuración De consola Bajamos hasta abajo En consola Venimos a esta parte Fecha y hora Le decimos que no queremos La fecha y la hora automática Bajamos a fecha y hora Y simplemente cambiamos el día Le ponemos día 2 Le damos a aceptar Volvemos de nuevo Al juego Ahí está En uso Le damos que sí Le volvemos a clicar en Amiibo Sin tener que hacer Absolutamente nada más Acercamos un Amiibo Y nos vuelven A dar Tres intentos más Para ir escaneando Amiibos ¿De acuerdo? Escanearíamos los tres ¿De acuerdo? Lo voy a hacer así De una forma bastante rápida Para no perder mucho tiempo Ahí está Le vamos a dar al tercero Cinco frascos de néctar Genial Y ahora iríamos a por el cuarto Y me volverá a saltar El aviso ¿De acuerdo? Solo tres por día Y haríamos exactamente Lo mismo Bajaríamos ajustes Saldríamos del juego Nos iríamos a configuración De consola Cambiaríamos la fecha Y demás Bastante fácil Como veis Y bastante sencillo Para desbloquear Todos los ingredientes Que vosotros queráis Cada día Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Todas las recompensas Que tendríamos Al escanear Amiibo Hemos visto las recompensas Que vais a tener Al inicio de vuestra partida Hemos visto también Las recompensas Que vamos a recibir Después de desbloquear El castillo de Hyrule Que como habéis visto Es cuando se desbloquean Por fin Las tres prendas de ropa Que tendríamos disponibles Y ahora solo me quedaría Conseguir el resto De vestimentas Que no son pocas Que vamos a poder conseguir A lo largo De nuestra aventura Normalmente Gracias a las misiones secundarias Pero eso lo voy a dejar Para otro vídeo Porque todavía me quedan Muchas cosas por pulir Y de conseguir De acuerdo Así que nada Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós